La Ley Orgánica de Municipalidad y Comisión de Fomento, la 1597, establece y segmenta, de acuerdo a la cantidad poblacional, la cantidad de concejales. Hoy Hacha tiene ocho concejales, igual condición, para hacer un paralelismo con TOAI, la ley dice en uno de sus artículos que cuando pasa en esta cantidad de 15.000, pasa de tener ocho concejales a doce concejales. En ese contexto, esta norma fue dictada hace décadas, muchas décadas. Claramente se pensaba en un crecimiento por ahí un poco más proporcional, de Santa Rosa, Pico, seguramente Hacha y TOAI. Lo concreto es que hoy se da un fenómeno de principalmente Pico y Santa Rosa, tiene una población, una de 67, otra de 116, con una estructura mucho más importante por la cantidad poblacional y obviamente una capacidad contribuyente, capacidad contributiva me refiero, para solventar una estructura política del Departamento Ejecutivo, como del Consejo Deliberante, mucho más importante que estas dos localidades que son tanto TOAI como Hacha. Lo que nosotros sostenemos, particularmente yo digo, es que nosotros tenemos que apuntar los recursos a mejorar los servicios, en el caso de Hacha es una zona o una ciudad que es satélite de varias localidades de la zona sur. ¿Y esto cuándo sería operativo? A partir de la elección, cuando llama del Poder Ejecutivo Provincial a elecciones, esto se pone en vigencia con la convocatoria, ustedes no sé si se acuerdan, pero cuando hay un llamado a elecciones de todas las localidades, la 80 de La Pampa, se llama a intendente y, si es municipio, a la cantidad de concejales que establece la ley. Hoy, si tuviera que mañana llamarse a elecciones, en el caso de Hacha o TOAI, u otras localidades, Catriloque, Mu, o creo que es Huatraché, pasarían estas tres últimas de 6 a 8 concejales y TOAI y General Hacha de 8 a 12 concejales. ¿Esto podría darse en el 2027, la ampliación del Consejo Deliberante? Exactamente, la ampliación sería en el año 2027. O sea, en 2027 vos no estás de acuerdo en principio con ampliar el Consejo Deliberante. Es una opinión política, es mi expresión, desde el lugar donde yo estoy, y sobre todo en los tiempos donde concretamente los municipios tenemos que ser muy responsables, cada vez más exiguo la cantidad de recursos que se llega, pero sobre todo que se amplió la disponibilidad de recursos. O sea, cuando vos gastás más, pero te entra menos, está claro que tenés una dificultad.